Música Queridos amigos, en esta oportunidad nos encontramos en el Palacio de Tomás Adolfo Lucó Vamos a vivir por AM890 Radio Libre, Independiente y Estudiantes de La Plata Más o menos pueden escuchar en todo el mundo por www.am890.com.ar Y toda la pasión del fútbol argentino, esta fecha la torce de torneo clausura 2009 No hay mucha gente en la cancha, hace mucho frío, partido que cierra la fecha este domingo Acá la gente del Club Atletico Independiente nos ha convidado a unos refrigerios, sanguchitos y gaseosa Acá los compañeros en la cabina contigua están ensayando un grito de gol Ganando el pique cortito No se sabe con qué pie, los desbordará otra vez